Vamos a aguantar esta emboscada Vamos a poner estos atrás Hispanos sacrificados un poco Y muros oscuros Primera linea Segunda linea Un muro de escudos Vale la vida el aguantar ahí Vamos a avanzar por ahí Y a rodear Y a ver si lo escogemos Tenemos un bonus Bueno, un bonus sí Tenemos negativa la moral del ejército Por culpa de la emboscada No sé si bajo un 70% la moral O algo así Una burrada Una artística burrada Vamos Y tú eres... ¿Qué coño eres? Primera águila Joder, te vas al grupo 3 Primera corte con águila Perdón Vamos a deshacernos de estos arqueros a camello Muy molestos Esto no hay que usarlo Vale, vamos a usar a estos Ahora sí Esto va a ser una batalla un poco Un poco dolorosa Pero bueno, deberíamos ganar Deberíamos ganar Además son tantos proyectiles De lanzas Sobre todo las lanzas Eso es lo que más daño nos hace Estos iberos Han aguantado ya mucho No, no, no Vamos a pasar de estos lanceros De leva Vamos a ir a por esta gente Es lo que tenemos que hacer Vamos a ganar este norte Y estos están cómodos Así que no hay problema Vente pa' aquí Y esto debería estar Acabado en breves Listo, grupo 3 Ahí Bien, bien Los hemos Los hemos cogido Estos iberos Se merecen un jodido premio Han aguantado muchísimo Vamos a poner esos Arceros de leva Prendíos, hostia Bueno, deberían caer pronto Ahí está Ahí está Y listo Espera que ahora llegan sus refuerzos Supongo ¿Por qué no hemos ganado aún? Aceptar la derrota Aún no hemos ganado Vale, grupo 3 aquí Grupo 1 aquí Grupo 4 aquí Vamos a veros atrás General La caballería Ahí, vale De ahí llegan Vale, pues nada Grupo 3 Junto con el Vamos a hacerlo así Más o menos Bien Bien, los hemos parado No, tú ven por ahí Lesionary Cavalry Lesionary Cavalry Brown, robots All Lesionary Cavalry Lelay Infantry Roma Infantur Advance at speed Atom, ready Legatus Pohors, parate Lesionary Cavalry Lesionary Cavalry Un poquito más Ahí está Carga hacia arriba Pero bueno, carga Igualmente Una mierda de carga Estos deberían huir Es que son arqueros a camello No lanceros a camello Si fueran lanceros a camello Habría que tener más cuidado Ya veis Esta unidad de caballería Vamos a hacer Retroceder Cuidado aquí Vamos a reunir a la caballería Vamos a atacar De frente ya Nos lo están pidiendo a gritos Grupo 3 Baja la montaña Resmonten Y nos vamos aquí Joder Que de bajas nos han hecho Tío Vamos a aguantar el ataque Con la caballería Hasta que Ya Por favor más ordenado ¡Vamos a la caballería! Vale. Esto está controlado. Huyó mi unidad de caballería, aunque la desmontase y estuviera la del general. Una putada. Huyó mi unidad de caballería. No sé. Parece divertido y todo. Hasta darle así. ¿Con mis carayos se ha metido la caballería? Ah, ahí la va. Bueno. Bonita imagen. ¡Victoria ajustada! Hemos perdido bastantes unidades. Es normal. Es una emboscada, pero bueno. Está bien. Me conformo. Pobres cíberos. No sé qué pintan ahí. Supongo que bajaré el costo. Bueno, si lo preferís, coste del ejército. Muy bien la caballería, la verdad. Me ha salido cojonudo. Piaré a unos mercenarios en vez de a los íberos. Que los íberos los tengo muy heridos. Y me renta más tener a unos mercenarios ahora. Y mirad. Estos me van a atacar ahora en el sur de la península. Ahí lo veis. Va a ser una batalla interesante. Mucho hostigador de Dios. ¿Y han matado a mi general? Joder de puta. Han matado a mi general. Lo van a pagar. Pues era un buen general, por cierto. Era un jodido buen general. Me cago en la leche que los trajo. Bueno. Lo dicho. La voy a apagar. No os preocupéis. Vamos a ponernos en terreno ya, ¿no? Me gusta la idea. Vale. Muy bonita. Adelantamos, ¿no? Porque en total tienen que reunir todos los ejércitos y va a ser un poco coñazo. Así que vamos a meterle velocidad a esto. Bueno, tropas enemigas por la espalda. Ninguna. El único problema así más grande que le veo, bueno, el único problema así más grande no tiene mucho sentido, pero el mayor problema es que tiene mucha caballería. Y yo no tengo artillería para dejarla bastante tocada. De hecho vamos a hacer una especie de box. Esto nos ayudará a controlar los flancos. O eso me echo para atrás para que no me puedan flanquear. Vamos a echarnos para atrás y que no me puedan flanquear. Es un poco cerdo, pero me da igual. La caballería, pues, libre. Tampoco es tan buena idea dejarla libre porque... Joder, tienen demasiada caballería ellos. Más, 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 más. Madre, no, 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 no. La caballería libre no. La caballería la sacaré cuando sea el momento propicio. Así que, nada, chavales, a esperar aquí. A que lleguen. Vaya ejército. La verdad. La verdad. ¿Qué pasa? ¿Les estará llegando el tercer ejército o qué? Vale, ahí los vienen. Todos juntitos con una cantidad de caballería así como que descomunal. Mucha de ella de arqueros. Algo preocupante. Puede no ser mala idea dejarlos en testudo de ataque. Les da una bonita... Mierda de armadura. ¿Qué cojones? Protección contra los proyectiles. Ya no ha llegado de... No te da ese modificador de armadura. Igual es que no lo cuenta, pero que sí que te lo da. Vamos, puede ser. Ay, Dios. Es mucha caballería, ¿eh? Y mucho proyectil de Dios. Mirad, ¿eh? Ligerito con mayor cantidad de caballería que he visto. Parece que nos estamos enfrentando a los... A los partos. Vaya tela. Bueno, pues ya llegará. Vamos a poner la caballería en testudo. No sé. Es que nunca la pongo en testudo. A ver cómo es. ¿Alguna vez a alguien le ha sido útil esto de ponerla en testudo? Vamos, que se junten más para que le den más los proyectiles. ¿O cómo va esto? Orientan el escudo hacia el frente. Quizás sea eso. Bueno, en cualquier caso, vamos a dejarlos así. Un buen momento. Hasta que lo pueda sacar, claro. Escaramuzadores. Vamos a sufrir bastante en esta pelea. De hecho, podría retroceder más las tropas hasta este punto, donde están los hostigadores, para luego expandirme y atacar. Pero, oye, tenemos el testudo de nuestro lado. Vaya campo de batalla, ¿no? Espero que no crucen y le den a mis oraciones. Los hostigadores, que, oye, es una posibilidad. Bastante alta, de hecho, por desgracia. Ala, pero no quitéis los... Madre mía. Se acaban de cebar en el flanco. Estaba claro que le iba a hacer. Otra vez, formadla y aguantad. Y aguantad. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, infantería por ventiles. Ahí estamos. Venga, ahora es todo aguantar. Hasta que pueda sacar la caballería. En cuanto pueda sacar la caballería, esto cambia. Estos se colaron. Hola. Hostigadores. Hostigadores, por favor. Hostigadores, por favor. Hasta que pueda avanzar. Como si tuviera palajes. Creo que con más armadura. Vale, empezamos. Caballería. Esta unidad está tocadísima. Pero bueno. Nos las pagarán. Eso no lo tengo muy claro. Vamos a traer a esos. Y ya está. Vale, vamos. Vamos. Vale, bien. Continuar. Continuar. Victoria. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. Lo loco. Bueno, nos conformamos, ¿no? A la orilla del mar No, spoilers no Buena pelea Muy bien aguantado Esta unidad ha recibido muchas bajas Pero lo ha hecho muy bien Y bien, ahora tenemos Libre la ciudad, prácticamente La podremos conquistar sin mayores problemas Venga, carga Venga, carga Venga, venga, carga Carga, carga, carga Tenemos que conquistar Lo, 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 lo Muy bien Me han perdido muchas unidades Molaría Que al salir de un mapa de estos Pudieras guardar el mapa Para luego seleccionarlo En las batallas multijugador La verdad es que me encantaría Esta, esa opción Y es algo que no tenemos Por el momento que yo sepa Ha muerto una espía Ha muerto una espía Ojalá podía reclutar uno de estos Vamos a reclutar uno de estos Para bajar el precio Que madre mía Lo que nos cuesta Ese ejército no es poco Precisamente Ahí está Y luego Tengo aquí para una espía Manipulación Otra 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 Este me gusta Para meter en un ejército Por ejemplo Así me gusta Eficiente Vale Vale Usted Avance Muy bien Y ahora tú Nos vas a ayudar No hay impuestos Bien Bien Esto listo Esto listo Esto listo Está todo listo Vamos a construir Bueno Vamos a reclutar Otra Legión Vamos a hacer de tres Los hostigadores A partir de ahora Ya os lo comenté Son caros Los ejércitos Que se le va a hacer Bueno Vamos a pasar el turno No es problema Vamos a terminar esto Tenemos un problema Señores Y es que Si no la peleo Igual pierdo Por favor Por favor Por favor A ver Nos cogemos mercenarios No hay falla O no No hay mercenarios Conversión cultural Nos viene genial Y ahora tú Entras en acción Perdimos la de Iberos Que ya os dije Que no la iba a usar O sea Que no estaba igual Perderla Y reclutaré mercenarios En cuanto pueda En cuanto pueda Vale Ya tenemos dos territorios De esta provincia Oh mierda No hay dinero Hablando de dinero Dime que Cartago Uff Uff Que potra Tío Que potra Puto amo Tete Puto amo Venga va Esto Para que quede bonita Nada más Tú Vamos a tener Un pequeño problema En este territorio Hay bastantes Tropas enemigas Si De hecho Es que hay la hostia De ellas Vamos a llevar Este ejército En ayuda No Vamos a llevar Este ejército En ayuda Así lo veis En acción Y bueno Ahora si Vamos a terminar El capítulo Aquí Espero que os haya gustado Bastante Y bueno Ahí veis El progreso Eso sí Miradlo Muchos enemigos Pero bueno Nos vamos a hacer con la península Arábiga Así que Genial Por aquí también estamos avanzando Mucho Vamos a cortar por ahí ya En cuanto terminemos con los espartanos Y luego vamos a centrar Todas las fuerzas en conquistar esto Lo que nos queda del norte Y dejar pues el imperio Es reducida pues para el final Los icenos Igual me lo planteo Cuando termine con estos del norte Puedo llevar con 4 o 5 ejércitos aquí Y los demás Me los llevo por aquí Fuera Y lo dicho Hasta la próxima chavales